¡Música, maestro! ¡Ay, rayos! ¿Una canción? ¿Puedo fumar? Fumar es malo, ya no fumes, nunca extrañarás aquí ese olor. Eres un idiota envuelto en el humo como a balo, has llegado ya al primer nivel. ¡Jugar es malo y hacer trampa! ¡Y falsificar los pagares! ¡Qué tortura tocará! ¡La suerte lo decidirá! ¡Yo mando aquí en el nivel dos! ¡Oh! ¡Robota la francesa! ¡Dime por qué! ¡Me gusta en esta acta de mil páginas! ¡Soy el peor de los robots! ¡Sabemos que tú eres el peor! ¡Hay una explicación! ¡Yo solo quise cotorrear! ¡Robaste a niños y monjita! ¡La culpa fue de mi familia! ¡Ya no vengues mientras canto! La piratería es terrible, músicos no sobrevivirán. ¡Hey, Bender! ¡Orgulloso estoy! ¡Esto es de raspar tu disco con los Beastie Boys! ¡Eso es el sueldo que mereces en el quinto nivel! ¡Me siento mal! ¡Debemos rescatarlo ya! ¡A lo mejor está feliz! ¡Nosotros lo hicimos pecar! ¡Tal vez él ya se acomodó! ¡No tengas miedo, fray! ¡Uno de nosotros se salvará! ¡Así que hay que disfrutar! ¡Poyas tengo al resbalar! Los diamantes y los gallos Publicar pornografía también Todo lo pagarán En el fango sufrirás Pero nunca morirás Y rimas malas recitarás ¡Para siempre aquí en el infierno robás!